¿Qué es la estrella verde? Bueno, fue una grata sorpresa, una gran y grata sorpresa, porque era una estrella verde, es una estrella nueva, que se ofrece, ha empezado en Michelin a dar este año, y es algo que nosotros llevamos tiempo trabajando, entonces, bueno, conservar la estrella que teníamos y que nos dieran esta nueva, esta mención nueva, con mucha ilusión. Sí, bueno, nosotros hace unos, bueno, siempre hemos trabajado, somos slow food, siempre hemos trabajado con productos de proximidad, con priorizando producto ecológico, y hace tres años profundizamos más el tema de la sostenibilidad y entramos dentro de un programa europeo, fuimos el primer restaurante en hacernos una auditoría de sostenibilidad y cambiamos varias cosas, entre ellos, pues el uso del Porexpan ha desaparecido prácticamente en el restaurante, ha desaparecido el uso de Tetrabricks, miramos la eficiencia energética a nivel de los procesos y, bueno, hemos hecho un estudio bastante profundo. Sí, yo creo que, bueno, la pandemia ha acelerado varias cosas, ¿no? La visión de negocio de muchas cosas y una de ellas es la sostenibilidad, porque yo creo que cuando empezamos a trabajar en ello, pues no hay un futuro, o sea, nos cargamos el futuro rápidamente. Yo creo que en épocas de crisis son aceleradores, ¿no? La sostenibilidad siempre era una cosa que a nivel social, ¿no? Estábamos empezando a preocuparnos una parte de la población mucho y la pandemia ha hecho ver que es crucial, ¿no?, para seguir teniendo calidad de vida y yo creo que en los próximos años será muy difícil que los restaurantes artesanos como nosotros no pongan hincapié en la sostenibilidad, ¿no? Será una cosa casi obligatoria. Y no solo la sostenibilidad, como entendemos, del medio ambiente, sino la sostenibilidad en conjunto de todo. O sea, nosotros ahora estamos haciendo un proyecto en el restaurante de sostenibilidad 360 grados. Quiere decir, no solo tratamos bien al medio ambiente, sino a nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestros trabajadores. Esto es, yo creo que es la siguiente punta de lanza en los negocios. O sea, una sostenibilidad de 360 grados. No solo mirar el entorno, sino mirar nuestro entorno más inmediato de personas también. Bueno, yo creo que esto es el gran reto, ¿no?, de la gastronomía y de la alta gastronomía. Es hacer que las nuevas generaciones se quieran dedicar a esto, ¿no? Nosotros tenemos unos horarios complicados, ¿no? Trabajamos muchos festivos y días de fiesta. Y por eso es importante incorporar la sostenibilidad con el personal, ¿no? Con la gente, con nuestros compañeros, con la gente que trabajamos, ¿no? Y no solo mirar, o sea, también la sostenibilidad es a nivel humano, ¿no? O sea, mirar que todo nuestro entorno sea más agradable, ¿no? Más agradable. Bueno, al final yo creo que nuestra receta ha sido aplicar siempre estas medidas de sostenibilidad desde, bueno, desde nuestro interés, desde nuestro conocimiento y sin mirar un rendimiento económico, ¿no? Eso ha hecho que en dos o tres años, por ejemplo, hemos puesto sensores de luz en sitios que detectábamos que se quedaban luces encendidas. Hemos eliminado prácticamente el 100% del porexpán del restaurante. O sea, el año pasado gastamos una tonelada menos de porexpán, ¿no? Hemos comprado unos envases con nuestros proveedores para hacer un reciclaje de envases. Hemos eliminado el Tetrabrick. Intentamos usar todo retornable. Y luego hacemos una gestión del agua muy importante, ¿no? Vendemos agua filtrada con una máquina de las mejores del mercado, que aparte tiene una luz infrarroja, que colabora con un proyecto en Sudáfrica, ¿no? No me equivoco, para la que las niñas no tengan que ir a buscar agua y puedan ir a la escuela, ¿no? O sea, es una campaña que hay una cuestión social detrás. Y luego tenemos un prototipo, que lo hicimos con la gente que nos hizo la cocina, de una máquina del túnel de lavado. Lo que hacemos es un reciclaje de agua continuo. Entonces, nos hemos hecho hacer una máquina, ¿no? La hemos hecho con él, la hemos ido reinventando. Entonces, ha ido filtrando, tenemos un túnel, o sea, un circuito de agua cerrado que va dando vueltas el agua y cuando cae la comida eso se filtra y no tenemos que limpiar cada plato uno a uno antes de ponerlo dentro del lavaplatos. Y en el lavaplatos nos hemos montado como un túnel de lavado de coches, ¿no? O sea, tenemos una máquina de lavado y una máquina de prelavado. La máquina de lavado, como los platos entran limpios por el prelavado, el agua que desecha se usa para la del prelavado. O sea, que con la misma agua, ¿no?, los platos entran ya más limpios a la máquina y limpian. Entonces, hemos unido como tres máquinas, ¿no?, prelavado, lavado y un circuito de agua cerrada y eso nos permite ahorrar, me parece que eran unos mil litros al día de agua. O sea, una exageración, ¿no? Y todo esto hace, ¿no?, que, bueno, la receta de la sostenibilidad es tener el interés y ponerte a hacer cosas, ¿no? No, también a la hora de hacer los platos, ¿no? O sea, utilizar producto de temporada, sobre todo. Sin mirar que no haya desecho alimentario, ¿no? O sea, nosotros vamos a priorizar siempre el tema de aprovechar bien un producto y de que el plato no sea tan estético, que las cosas sean muy cuadraditas y tener mucho desperdicio, ¿no? O sea, bueno, eso... Y dentro de todo, dentro de nuestro I+.D., dentro de la creatividad, siempre hay una cuestión a medir, que es la sostenibilidad del plato, ¿no? Siempre priorizamos los platos más sostenibles o los menos sostenibles, tanto mirando la energía que consumimos, la proximidad de los productos, productos artesanos, que no dejen huellas, ¿no?, que no usen de esto de síntesis, ¿no?, como ese... Productos de síntesis. Sí, ¿no?, que sean ecológicos, bueno, siempre intentamos mirar todo esto. No, después de la pandemia, seguramente ni Yuerna ni Barat serán lo mismo. Nos ha permitido hacer una reflexión de hacia dónde queremos ir, también a nivel personal, ¿no?, porque el día a día nos come. Nosotros... Esto es un negocio muy absorbente, ¿no? La gente a lo mejor no se da cuenta. Nosotros prácticamente no descansamos nunca. También tenemos la suerte de dedicarnos a lo que es nuestra pasión, ¿no?, sobre todo... Sobre todo yo estoy como más enchufado, ¿no?, los días de fiesta y tal, ¿no? No acabo de... Yo desconecto más. No acabo de... No necesito desconectarnos, que no desconecte. Pero esto sí que nos ha hecho que el ritmo que llevábamos era... era un poquito frenético, ¿no? Vamos a seguir con el mismo ritmo, con las mismas ganas, pero vamos a bajar una marcha. No quiere decir que bajemos una marcha a nivel de ilusión y a nivel de calidad, sino al revés, que tenemos más ilusión, queremos más calidad, pero vamos a intentar cuidar aún más a nuestro cliente, ¿no? O sea, cosas que a veces nos habíamos planteado de hacer, pero no encontrábamos el momento para hacerlas. El hecho de reducir aforos, tanto en Lluerna como en Barat, nos ha hecho ver que ese es el camino. O sea, que si no lo teníamos claro, pues hemos visto que sí, que a nivel humano de horas y a nivel económico también se puede hacer. Por lo tanto, vamos a aprovechar, ya que hemos quitado mesas, que hemos reducido aforos, que pues no será el 30% del aforo ni de un sitio ni de otro, pero sí que será mucho más sostenible. Claro, nosotros, sostenible a nivel humano sobre todo. Nosotros también nos hemos tomado... Nosotros este año sabemos que vamos a tener pérdidas, una vez ya lo asumimos que vamos a tener muchas pérdidas, no pérdidas, pues nos planteamos este año como un año de pruebas, ¿no? Y hemos decidido probar cosas y ver cómo reaccionaba el cliente, ¿no? Y cosas que a lo mejor hubiésemos tardado 5 años en hacer, ¿no? O 4, pues nos hemos atrevido a hacerlas, ¿no? Pues hemos empezado a hacer mariedades en Lluerna, una cosa que nos daba mucho miedo y mucho respeto porque implica un sobreesfuerzo muy grande haber de contratar 2 o 3 personas más y ahora pues como tenemos menos aforo con la misma gente que teníamos de la casa, pues lo hemos pedido probar. Esto yo creo que se va a quedar en la casa y vamos a subir un pelín al confort, ¿no? Vamos a cuidar también más a la gente que nos rodea en nuestro entorno más inmediato y vamos a ver si económicamente así lo podemos hacer, ¿no? Y yo creo que sí. No, porque yo creo que la restauración no nos tenemos que reinventar porque al final nosotros nos dedicamos a recibir a gente en nuestra casa y a cuidarlos y a hacer que se sientan a gusto y a hacer que pasen dos horas agradables a través de la gastronomía. Nos tenemos que adaptar. Se está utilizando la palabra reinventar para el take away, para comida para llevar y nosotros no nos dedicamos a eso. Hay empresas de gastronomía que se dedican a eso pero nuestra oferta gastronómica no está pensada en eso. Bueno, sería otro negocio totalmente diferente que a lo mejor lo hacemos pero no es lo que queremos hacer. Nuestra oferta es dar de comer a los clientes en nuestra casa, tanto en yuerno como en barato. Voy a hacer, se tiene una experiencia no solo dar de comer, sino al final en un restaurante gastronómico yo creo que la comida no es tan importante, ¿no? O sea, es lo suficientemente importante como para que no tengas que hablar de que está malo, ¿no? Nosotros ya, ¿no? O sea, como que no sea una crítica, ¿no? Que tú puedas venir a lo mejor es más importante la compañía. Estoy seguro que para la mayoría de la gente que viene es más importante la compañía que lo que nosotros ofrezcamos. Lo que tenemos que ofrecer nosotros es ese marco en el que tú te sientas confortable. Y luego la gente que es una aficionada a la gastronomía y quiere venir a disfrutar pues nosotros nos dedicamos a hacer disfrutar a la gente a través de la gastronomía. Está claro, ¿no? Pero que no nos tenemos que creer más importantes que aquí los protagonistas o los clientes, ¿no? No vamos a ser más importantes nosotros que ellos, ¿no? Bueno, a nivel anímico, bueno, a mí me afectó muchísimo, ¿no? Porque, bueno, por la relación que tenemos de amistad, ¿no? Tanto con Francesc como con Alba y con Paco y con la Cris. Pero, bueno, yo creo que es una pérdida más a nivel de ciudad, ¿no? Es una pérdida de patrimonio. Yo creo que no es que no lo hayamos sabido cuidar, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que las cosas no son lo justas que deberían ser, ¿no? Porque son... Yo lo comparo con nosotros porque es el caso que conozco más, ¿no? Nosotros, toda la gente, nos ha aplaudido y estamos súper contentos de que no nos hayamos ido de Santa Coloma, de que hayamos hecho esta gran inversión y nos hayamos quedado en la ciudad, ¿no? De que nos sintamos orgullosos de la ciudad, de que seamos de aquí y lo queramos decir, pero el Arbingol también lo hizo en su momento, ¿no? A lo mejor en el momento en el que ellos hicieron una gran inversión, ¿no? Hicieron la sala de banquetes, hicieron la cocina, optaron por quedarse, también se podían haber ido, ¿no? Estas inversiones cuestan lo mismo aquí que en Barcelona, ¿no? A lo mejor sí que es verdad que la gastronomía en ese momento no estaba en el mismo punto que está ahora a nivel mediático, pero yo creo que, ¿no? Eso a ellos no se les ha reconocido y yo creo que han sido pioneros en la calidad de la restauración en Santa Coloma, ¿no? En haberse quedado aquí, en una ciudad dormitoria, en una ciudad obrera y haber seguido haciendo alta gastronomía. Con ánimos. Sí, con ilusión, la verdad. Con ilusión. Con ganas de estar en una etapa que, bueno, diferente, ¿no? Un poco de la incertidumbre, adaptarnos a esta incertidumbre, pero con mucha ilusión de seguir batallando. Yo siempre estoy pensando en la próxima carta, ¿no? No sé, estoy leyendo libros, estoy escribiendo recetas en casa, estoy haciendo pruebas, o sea, yo creo que esa parte no me la han conseguido quitar, ¿no? Es una suerte. Vengo aquí, aparte, nosotros no somos... En el equipo somos 23 personas, pero sí que nosotros lideramos este equipo, ¿no? Nuestra figura es más de líder que de otra cosa y yo creo que nosotros tenemos que... Hostia, esas ganas las tenemos que contagiar, ¿no? Al equipo tenemos que ser los que tiremos del carro, ¿no? Y ellos que nos ayuden, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros esa ilusión y esas ganas de crecer, pues las tenemos que... Tenemos que ser ejemplo, ¿no? Para ellos. Bueno, acabamos el 2020. Me gustaría brindar, no porque haya sido un año muy bueno, sino por quedarnos con las cosas positivas. Yo creo que nos ha dejado este 2020, que yo creo que siempre podemos sacar algo positivo de todo, ¿no? Es aprender a valorar esos pequeños momentos con la familia, aprender a valorar las pequeñas cosas y me gustaría pensar que este año nos tiene que servir para una reflexión, ¿no? Para concienciarnos más a todos de que tenemos que cuidar más nuestro entorno más inmediato y, bueno, y con ganas del 2021 volverlos a juntar todos en los restaurantes, si puede ser sin mascarilla, y a celebrar, pues, las cosas buenas de la vida. Gracias.